Regla principal del World Record Ines Y estamos con la colección de Galería Cristales ¿Qué tal presentación señores? Increíble chicos ¿Y dónde están las palmas del respetable público? ¿Dónde está la gente más alegre de Gamora? ¡Eso! Llegamos a los treinta Llegamos a los treinta Ahí lo movimos, ¿está que quieren bailar también? La gana no le falta Esta colección de Galería Cristales Estamos en veintiséis horas Nos faltan cuatro Nos faltan cuatro Nos faltan cuatro horas El barco musical de la Galería Cristales El barco musical de la Galería Cristales Galería Cristales Aquí presente En todo su emplendor Así es muchachas A ver, suspiren muchachas La marca Illuminati Solo de Galería Cristales Caparra 1095 Sin prensa ¡Gracias! El barco municipal de la Galería Cristales El barco musical de la Galería Cristales De fin El barco aparate Así que instance El barco municipal de la Galería Cristales La Twist ¡Gracias! Deornado Kolerías Uno Laoriental Gracias por ver el video